Música 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 No le vas a meter, no le vas a meter, por favor Santa Nama Catalina, que no lo meta, por favor Este es pan comido para mi, mira hoy Música Por favor, por favor No lo metes, no lo metes No lo metes, no lo metes No, 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 no Música Música Ya Cholito Caballero no más Música 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 La suerte es la suerte Uy, ya papi Gracias Música 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 Me estan llamando Necesitan de mi ayuda Ay mi amor, toda la vida necesitan tu ayuda Así es, yo soy el único El bravo de acá ¿Quiere mi bebita? Yo Ya, 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 bájame, bájame Ay mi amor Tu te quedas acá No me encanta el chato Piquitona Ahora pe ¿Qué fue? Me esta ganando pe Este cojoche me esta ganando Llámalo pe Oye, dale, dale, ya estoy acá Ahí está ¿A cuantos le has apostado? Doscientos le he apostado a este Doscientos ¿Cuántas bolas vas a querer? ¿Cuántas bolas? Uy todas Las que haya, doscientos Te quedes, o se quede bravo Ya va a jugar, va a jugar doscientos No sabe con quien esta hablando No te conoce, no te conoce O te quedan dando contigo Oye, pasa mi mi taco Aquí esta, aquí esta Chistoso eres, ¿no? Mi taco es normal Ah, es normal Aquí esta Ahí esta Ahí esta Para ti Sigo un tamañito Para ti, chiquitito Ah, sube Uy, uy, uy ¡Tas cun! Así Mi taco, mi taco Talco, pum A ver, te abrazas escaldado De la gente Te abrazas escaldado Súbeme, súbeme Ahora sí, pe Copilos, ah Ahora sí Apúntale, apúntale Ay, no sabes con quien esta hablando Tú eres el bravo, pe Tú metes bolas, que da miedo Ahora, pe Ahora, pe, barbudo Ven, ven, ah Apunta, apunta Eeeh Eeeh Se me trata de la mierda Me lo hace meter todo de la burla Lo máximo, pe ¿Has visto? Sí, tú eres bueno, ah Cobra, cobra Ay, ya, este Pagando, pe Pagando, yo estoy deje Ya, está bien, está bien Soy caballero Soy caballero Sí, está bien Hoy, mi respeto Mi respeto Me deja misio, hermano ¿Quería? Ya, ya, ya Misio, me deja Si era para mi entrada Para el chino risa, pe Mi respeto Disculpe Caballero, no más Espera Lo máximo, pe Invento Aprende a jugar Ya Sígueme Así, pe, compadre Como te dije diciendo Este año, sí o sí Me tengo que operar mierda, compadre Porque si no me lo opero Caballero, no más Me lo tendré que tragar, pe Salud, compadre O, compadre Salud, me compadre Ya no hay Ya no hay Ya se acabó Ya no hay Ya no hay Ya se acabó Ya no hay No te preocupes, compadre Pido más Yo no soy, dos más Dos más, dos más Sí Amigo Dos más, por favor, hace cuenta Por eso, compadre Por eso, compadre Yo me lloro, me lloro Porque Ya no voy a mandar mi foto Después Me hackean y me hago viral Ya no, ya Ya no, compadre Por eso me tomo ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Vamos a seguir tomando, pe, compadre Salud, pe, compadre ¡Salud! Ya no hay chelas Ya no hay Ya no hay Tranquilo, compadre ¿Qué? ¿Sabes que todo borracho Siempre es pecaminido? ¿Qué vas a hacer? Tengo el guardadito, pe, compadre Usted sea Claro, pe, compadre ¡Compadre! 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 Yo no puedo tomar esto ¿Por qué, compadre? ¿Por qué? Mi mujer me hace la bronca ¡Es tóxica! ¿Cómo, compadre? Tu mujer te pega ¿Y cómo mi mujer conmigo? ¡Compadre! A lo contrario Cuando estoy con ella Jugamos al exorcismo, compadre ¿Al exorcismo, compadre? ¿Cómo es eso? Mira, compadre ¡Sí! Cuando yo llego a mi casa ¡Ya! Mi mujer me maldice, me maldice, me maldice ¿Y? Y yo vomito, compadre Ay, a qué hora venderte estúpido Le dije acá Ya son como dos horas que estoy esperando Y no llega ¿Dónde estará? Me ha hecho venir por gusto Ay, este idiota, oye ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Ya llegué, gordita Ya llegué Siempre vienes tarde, ¿verdad? Pero estoy llegando, mi amor Toda la vida que Quedamos en verlo Llegas tarde Así no es tampoco, ¿ya? Ok A veces pienso que No me amas No quieres estar conmigo Mi amor, ¿cómo vas? ¿Qué quieres hacer? No, mi amor, no te pongas así, gordita Tú sabes... Yo te amo a ti, mi amor Te amo Está bien, pero yo te... Pero tú sabes que a mí No quiero que nadie se entere, mi amor Todo por abajo, nada más Sí, pero ya es hora Mira qué tiempo Estamos juntos Ok, te dije Para venir a jugar Villar, porque A mí me encanta jugar Villar Villar, lógico ¿Sabes por qué? Porque cuando yo veo el palo Ay, ese palo grande Que lo agarro Y las bolas Que me gusta agarrar las bolas Pero de Villar No pienses mal Ah, ya, ya Ya, así que... ¿Qué es Villar, mi amor? De verdad, yo nunca he venido a este sitio Pero yo no sé Yo te voy a enseñar ¿Me vas a enseñar? Sí, hoy día te enseño Y vas a aprender rapidísimo Bueno, tú me enseñas, ¿sabes? Porque la verdad Tú sabes que yo no sé esta vaina Ya, entonces vamos Ya, vamos, normal Ya, pero antes A ver, aquí en el barrio Si es que tú me amas Dame un beso ¿Ah? Bésame si es que me amas Así como dices No, mi amor Pero chamar Lo vecino Bésame así como... Sí, bésame Ahora sí Vamos, estúpido Ojalá que nadie me haya visto Apúrate Ya llegamos Pasa, rápido Pasa Siempre tú te quedas, ¿no? No, mi amor Si no, que... Quería ver, pues, que no haya nadie O no me amas, dime No, sí te amo, mi amor Ya entonces, pues Ya llegamos Mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Vamos a almorzar? ¿A almorzar? Dale, pues, a la mesa Ay, estúpido Siempre me das cólera Baboso, ¿no? Te vas a morir Cálmate, cálmate Esto de aquí es una mesa para jugar billar Ah Ok, sí, pero ahora tiene... Mira, ¿cuántos huecos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Eh, no, mi amor No, mi amor, estás contando mal Solamente tiene seis, no más Siete huecos Seis nada más Ay, y el mío Uy, mi amor Ya está quedando así Ya, pues Ya, mira, ¿sabes qué? Tráeme el taco El taco ¿El taco? Sí, el taco para jugar billar Ya, ya, no te preocupes, mi amor Rápido, el taco con el taco Toma, toma, mi amor Toma el taco ¿Qué? ¿Con esto? Ahí está el taquito, pues Este es bien estúpido Este... Este taco no es Este taco es del amargor Así que... Te he dicho que me traigas el palo ¿El palo? Sí El palo, sí, mi amor El palo para jugar billar, estúpido Siempre... Ahí está, mi amor Ahí está el palo Ahí está Esto es el palo Ay, me hace recorrer a mi ex Mira, esto se juega así Ay, ay, oh O así... Ay, mi amor Ahora, si no alcanzas, levantas tu pierna Así... Así se juega Ay, ay, mi amor Te lo juro Te echas así también Así... Ya, mi amor, no te pongas así, de verdad Que me estoy calentando yo también Ya, mucho... ¿Sabes qué? Tráeme las bolas ¿Las bolas? Sí, las bolas Ya, ya, ahí te traigo las bolas Ajá Apúrate, estoy apurada Quiero ya jugar billar Mi amor Dime Ahí está, ahí está las bolas Ahí está las bolas Ah, gracioso eres O sea... Qué fallaso Amigo, una preguntita Dime ¿Eres tu marido? Ay, amigo, ¿sabes qué? Yo no lo conozco ni en pelea de perros ¿Quién ser esa cosa? O sea, no eres tu marido No, oye, esa huevada Eh, 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 eh ¡Ausar! 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 Mejor juego con el... El moreno está solo Moreno, espérame Voy a hacer tu hoyo Ya, ya, baja ahí Baja la fea Baja, baja Baja, baja Baja, baja ¿Dónde se vio la revancha? Allá, allá, allá Baja, baja Pero pa... ¡Ausar! 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 ¡Oye, basura! ¡Baja de ahí! ¡Ya sé que estás arriba! ¡Ah! ¡Páras en el vicio, en el vicio nomás! ¡Tomando, emborrachándote! Ya, ya, mi amor, ya, ya Ahí bajo, princesa Tú eres la más linda de toda esta tierra, este planeta Todas las mujeres de este mundo te tienen envidia Ahí bajo, ahí bajo, mi amor Ya, ya acabé, ya Ahí bajo, ahí bajo Mi amor ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué eres así? Paras arriba, tomando Jugando en el vicio del billar, mi amor Mi amor, no es un vicio Un vicio este, la hierba Un vicio ese, la otra cosa Esa cochinada, esa blanca Este es un deporte, el billar Estoy con mis amigos, mi amor ¿Qué deporte? Yo te estoy esperando en la casa del diario No me dejas, tú La plata te gasta sin vicio, maldito Mira, me estoy haciendo la cría arriba Estoy ganando a todos tus años Yo soy lo máximo, yo en el billar ¿Yo qué cosa te voy a engañar a ti, mi amor? Si tú eres la más rica de todo este barrio, mi amor Yo te amo La reina Isabel es una zapatilla a tu lado Madre que Tienes un rostro pero espectacular este rostro Da ganas de patearlo Digo, de besarlo, mi amor Ese rostro Yo te amo, mi amor Yo también Yo te odio, mi amor, pero No, yo te amo Entonces, si te vas a quedar ¿Quién está acá? Yo me voy a ir a la casa ¿Qué? Sola, me voy sola a la casa Un ratito, un ratito Que te ponen así de nuevo ¿Por qué eres así? Vamos entonces a la casa Mira, yo jamás en la vida Dejaré que mi esposa La madre de mis perritos Digo, de mis hijitos Ya Se vaya sola a mi casa Yo te voy a acompañar, mi amor Me lo sé acompañar Te amo, tú sabes que te amo Yo también te amo, mi amor Qué ricos labios tienes, mi amor Por Dios, que... Espérate Quiero un beso Espérate, mi amor Mi amor Espérate, pues Yo quiero agarrarte del cuello No, no, espérate Cuando tú te cuelgas Pareces un murciélago, mi vida Ay... Chucho, ya Un beso Un beso Un beso En vivo, tiene que ser en vivo No, ya, después Espérate Un beso Ya ves, mi amor, ya ves Ay, mira Tú me despeinas Vámonos 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 Sube amor, sube Camus, sube Sube, sube Ya, arranca, arranca Llévatela, llévatela Mi amor, súbate Si